Música Primero que nada quiero agradecerles que estén aquí esta mañana con nosotros Lo que queremos compartir con ustedes y con la comunidad es que en los próximos días en la Cámara de Diputados un servidor va a presentar una solicitud de punto de acuerdo para que el Congreso, la Cámara de Diputados Federal envíe al Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia el DIF Nacional, un exhorto a fin de que elaboren estadísticas nacionales un conjunto de estadísticas sobre el número de adopciones que existen en México y que a su vez sea coordinado, también es exhorto, con uno para los estados del país, el Distrito Federal para que se coordinen con el DIF Nacional, caer en el tráfico de menores Esta situación se da porque no existe una coordinación actualmente entre los estados y la federación por eso el lanzar este exhorto en los próximos días en la Cámara de Diputados para que se coordinen, que creen un registro nacional de adopciones y a través de esto existe un mejor control, número uno, del número de adopciones que existen en el país número dos, del número de adoptantes que están realizando este tipo de trámites y número tres, del número de instituciones privadas que realizan este tipo de trámites actualmente incluso puede haber duplicidades puesto que un grupo de personas quienes deseen realizar adopciones pueden solicitarlo en un estado y en otro a la vez y esto hace duplicidades que no tengamos también, y nos hace que no tengamos también cifras reales o incluso pueden desistirse de ellas y no lo sabemos entonces esto considero sumamente importante, vuelvo a insistir entre otros puntos para evitar adopciones ilegales o que incluso puedan recaer en cuestiones de tráfico de menores Mire, tenemos gastos muy escasos, realmente estuvimos buscando mucha información a nivel nacional y realmente el problema es tan grave que hay estados que incluso no reportan a nivel nacional cuántas adopciones tienen por ejemplo tenemos cifras que a nivel nacional de 2000 hasta 2009 se realizaron que fueron reconocidos y registrados a nivel nacional 273 adopciones estamos hablando de casi 10 años es increíble la falta de información que existe en esta materia